Es un día con mucha actividad en el Instituto, está realmente repleto. Nosotros sabíamos que iban a haber muchísimas instituciones exponiendo y presentando, pero realmente esto colmó nuestras expectativas a pesar del día, del tiempo, del frío y de la cantidad de chiquilines que en este momento casi todas las instituciones están o enfermos o con gripe. La concurrencia fue muy buena, el nivel de las propuestas realmente es muy bueno y hay para todas las edades. Ya están llegando muchísimos CAIF y escuelas. En este momento la apertura la está haciendo la Escuela de Arte con un espectáculo de música y de danza y cierra la Escuela de Arte también. Lo otro que tenemos es como para la tarde, que tal vez va a estar un poco mejor, más soleado, se va a hacer la suelta de libros del MEC. Así que en calle Doctor Ivo Guerreira, entre Washington Beltrán y Doctor Catalina, que la calle está cortada hasta las 5 de la tarde, va a haber la tradicional suelta de libros que organiza Casa de Cultura, porque en esta instancia también se coordinó con ellos. Realmente muchas, muchas propuestas. Así que vamos a tener espectáculo artístico, exposiciones, actividades para socializar. Sí, sí, hay de todo. Hay presentaciones de libros, que eso es otra cosa que no la he mencionado. Autores locales que editaron y publicaron su propio libro están acá en este momento presentándolo. También el grupo de docentes del Departamento de Lengua lanza de alguna forma hoy lo que es el Club de Lectura. Que es una propuesta institucional, donde la idea es hacer como tertulias de intercambio con estudiantes y docentes de propuestas literarias. Hay muchísima cosa, así que los invitamos a todos. Es abierto a todo público. Pueden venir toda la comunidad, los vecinos, acercarse, mirar. Incluso también hay alguna editorial o alguna librería con venta de libros en este momento. Ya decías para todas las edades, porque también vemos muchos niños de jardines de infantes. Así que, abierto a toda la familia. A toda la familia. Y a la tercera edad también. Hay un grupo de docentes jubilados, retirados, que vinieron también a participar y a hacer un recorrido más artístico, es lo de ellos, por los murales. En esta institución se pintaron murales con artistas muy reconocidos hace algunos años. Y la idea es no dejar que se mueran en el tiempo o que las nuevas generaciones que van pasando por acá desconozcan quién fue el autor o qué fue lo que motivó a armar esa galería de arte. Entonces, las docentes de expresión artística retomaron nuevamente ese proyecto y lo están exponiendo y lo están presentando hoy. Felicitaciones por esta propuesta, porque vemos música, muchos artistas en la vuelta, de diferente ámbito, así que el mayor del sexo. Muchísimas gracias y gracias por estar siempre difundiendo las actividades del Instituto.